Tú, como un rayo de sol, iluminas mi corazón Tú, que has estado allí, tan ligada a mi voz en cada canción Siempre tú, y aunque el tiempo pasó, y la vida tal vez cambió Solo tú, cómplice de mi voz, de mis sueños, angustias, de mi emoción Eres tú, la fan número uno de mi corazón Eres tú, la musa más perfecta de mi inspiración Y es que tú, me diste tus aplausos, tu risa, tu ternura Que llenan de emoción mi corazón Eres tú, la fan número uno de mi corazón Eres tú, la musa más perfecta de mi inspiración Y es que tú, me diste tus aplausos, tu risa, tu ternura Que llenan de emoción mi corazón Tú, y aunque el tiempo pasó, y la vida tal vez cambió Tú, cómplice de mi voz De mis sueños, angustias, de mi emoción Eres tú, la fan número uno de mi corazón Eres tú, la musa más perfecta de mi inspiración Y es que tú, me diste tus aplausos, tu risa, tu ternura Que llenan de emoción mi corazón Eres tú, la fan número uno de mi corazón Eres tú, la musa más perfecta de mi inspiración Y es que tú, me diste tus aplausos, tu risa, tu ternura Que llenan de emoción mi corazón Eres tú, la fan número uno de mi corazón Eres tú, la musa más perfecta de mi inspiración Eres tú, siempre Eres tú, la fan número uno de mi corazón